Hola, buenas noches a todos. Pues aquí estamos de nuevo y lo que voy a hacer es explicar un poco cómo funciona el sistema fiscal andorrano en base también a una calculadora que hemos hecho en la web que puede resultar de utilidad para algunos que quieran calcular qué es lo que tenía que pagar, que nunca va a ser exacto ese cálculo, porque es imposible hacer un cálculo fiscal si no tenemos en cuenta todas las circunstancias de la persona. En Andorra, al igual que en otros países como España, se dividen en el IRPF dos grandes tipos de ingresos que van en dos bases diferentes. Uno es la base general, que estaría constituida por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas y de capital inmobiliario. Y en la base del ahorro estarían los rendimientos de capital inmobiliario y las ganancias y pérdidas de capital. Aquí hay unos brackets que van de 0 a 24 es el mínimo exento, de 24 a 40 el 5 y a partir de 40 el 10. En el caso a base del ahorro, el mínimo exento es 3.000 euros y a partir de 3.000 el 10. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio de la lista de los países con tipos más bajos. Todos los que están por aquí de abajo, a pesar de que Emiratos Árabes Unidos firma convenios para evitar la doble imposición, pues yo creo que Andorra podría llegar a ser lo más interesante porque tenemos que Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Kazajistán también tienen un 10. Pero en el caso, por ejemplo, de Bulgaria, te dice que el mínimo es un 10 y que el marginal es un 10. Con lo cual me imagino que debe tener un tipo fijo. En el caso Andorra no es así. Es un escalado, como hemos dicho anteriormente, que va de 0 a 24.000, de 24.000 a 40.000 y de 40.000 en adelante. La impuridad no es un escalado, pero se determina el mínimo exento del 24.000, te dice que hay una bonificación del 50% de 24.001 a 40.000, por lo tanto es el 5% y a partir de 40.000 es el 10%. Es un progresivo de 3 escalones. Entonces vamos a ir a la calculadora fiscal esta y hacemos 3 cálculos rápidos. Entonces, si ponemos en la base del ahorro, teniendo en cuenta que no estamos aplicando ninguna deducción, 400.000 euros y 250.000, en la base del ahorro, pues nos va a dar que el individuo tenía que pagar 61.500 euros y un 9,46% de marginal. Esto en España seguramente se aproximaría a, si el señor tiene patrimonio, al 60%. Es decir, pues de estos 600.000 euros, o 650.000 euros, pues tendría que pagar cerca de 300 y mucho, casi 200.000. Si lo redondeamos, por ejemplo, al millón, ¿vale? Un millón aquí, y aquí vamos a poner cero, es igual, se va a 96.800, el señor que gana un millón de euros, 9,68%. El señor que gana un millón de euros en España estaría sujeto a un marginal probablemente cercano al 52% en Valencia y si tuviera patrimonio, igual se le ha aplicado el alimento conjunto, lo cual tendría que pagar 600.000 euros. Por lo tanto, esto es muy competitivo. Ya digo, siempre la realidad va a ser que el importe o la cuota a pagar y el tipo medio de gravamen va a ser inferior al que aparezca en esta calculadora. Pero bueno, en esta calculadora ya por lo menos os dará una idea de lo que se paga en Andorra. Espero que haya resultado de interés, ha sido muy breve, pero no tiene más complicación. Esto está en nuestra web, por si alguno lo quiere mirar, ¿vale? Se mete, nos vamos aquí a Home, ¿vale? Y lo podéis ver tanto en la página de... Si nos vamos a la página de aterrizaje, que es esta, es la Home, nos vamos ahí abajo y aquí veis esta Tag Simulator, lo tenéis también en Tags y Residencias, aquí abajo. Vale, otro botón que redirige aquí y aquí tenemos la calculadora, ¿vale? Pues nada, espero que resulte de vuestro interés y que lo podáis usar ya digo. Esto es un cálculo absolutamente aproximado, pero en ningún caso la realidad va a ser que el tipo va a ser superior o que el impuesto a pagar va a ser superior al que aparece aquí. Gracias por vuestra atención y hasta atrás. Adiós.